En el Evangelio de este día domingo, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que, si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Las enseñanzas de Jesús sobre la corrección fraterna y la oración nos hablan de una realidad de nuestra vida de fe. Ella es necesariamente comunitaria. Nuestra fe no es sólo nuestra relación con Dios, la oración personal o nuestro comportamiento. Es también nuestra relación con los hermanos, especialmente quienes comparten la comunidad. No nos podemos desentender de ellos, como diciendo, cada uno que se haga responsable, y si se equivoca o toma un mal camino, no es nuestro problema. No. Dios también nos ha constituido en guardianes de nuestros hermanos. Y corregir a quien yerra es una obra de misericordia, un acto de amor. Para ello, Jesús nos enseña que debemos ir gradualmente, desde el diálogo personal a la intervención de la comunidad. Es que, en palabras de San Pablo, cuando un miembro sufre, todos sufren. Y que alguien tome un camino equivocado, debería ser un motivo de preocupación para toda la comunidad. Tan importante es la comunidad, que cuando nos unimos para pedir algo, el Padre lo concede, y además Jesús se hace presente. Por eso, este Evangelio me invita a plantearme cuán importante es para mí vivir la fe en comunidad. Si me siento parte de una comunidad, si trato que mi oración sea comunitaria, en familia, o prefiero resolverlo como un asunto individual. En este tiempo, recordemos que para Dios no va a la frase, sálvese quien pueda, sino más bien que nos salvamos entre todos. ¿Dónde dos o tres reunidos en mi nombre estén? Ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a superar la idea individualista de mirar mi propia persona, y acrecienta mi amor para valorar la fe en comunidad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.